Una tranquilidad porque no se había dado el triunfo en la primera fecha, no podía mojar puntos más en casa y bueno, por suerte se pudo convertir y ayudar al equipo a ganar. Entraste en la historia, sos el primer anotador en la Copa de Clubes con lo que refiero a la camiseta independiente. Sí, bueno, la verdad que contento entonces si es por eso y si sirve para ayudar al equipo y al club que lo está esperando en este momento jugar Copa y ganar un partido, la verdad que muy contento por eso. ¿Dolió la primera derrota? ¿Se sufrió más este partido ahora sabiendo que se trabajó con una derrota entre semana? Sí, fue complicado, por eso te decía que no podíamos dejar pasar puntos y la primera derrota la verdad que nos pegó porque habíamos trabajado para ganar en casa, no podíamos dejar puntos y por suerte se dio este partido. Contame el gol. Y la verdad que fue una de las pocas jugadas que creamos en ofensiva y la verdad que me quedó ahí, traté de afirmarme a la pelota y por suerte entró abajo. Ahora Artigas, uno de los punteros, a jugar de visitante en el Rodríguez Boravita. Y bueno, sí, quizás de visitante no va a ser más fácil jugar porque sabemos jugar mucho al contragolpe y quizás se nos abren un poco los espacios y terminamos haciendo un buen partido. Lindo trabajo en el equipo y me gustó mucho cómo se plantó el partido de la fiera Hernández y fue un trabajo bastante duro ahí en el medio. Coilló una guerra y todos los muchachos, digo, y por suerte se nos dio el triunfo. De la cantera del rojo a jugar la copa con el rojo, ¿te imaginabas un presente así? No, la verdad que no. Pero paso tras paso fuimos practicando y bueno, me tocó la oportunidad y la quiero aprovechar ahora. Teníamos que ganar para tener alguna chance y bueno, se pudo ganar y ahora seguir la copa. En nuestra cancha teníamos que sacar los tres puntos para tener posibilidades para pasar a la segunda fase. Y bueno, el principal objetivo era ganar y se ganó contra un rival que juega bien, que triangula, que toca, que busca jugar por abajo. Es fútbol asociado con volumen de juego. Nosotros con nuestro juego tratamos de neutralizarlo, de interceptar y anticipar la salida jugando el equipo rival en la zona de iniciación. Y bueno, para que no laboraran en el medio y no lanzaran a los delanteros que tienen ellos, que son rápidos. Y bueno, se logró. Nuestro equipo estuvo bien concentrado. Presionamos en tres cuartos. Luigi Antonini, digo, tiene que mejorar, pero es un jugador talentoso, que sabe mucho con el balón. Es un jugador que nosotros esperamos mucho de él y sabemos que para el próximo partido va a andar en su nivel. Va a jugar como él sabe porque tiene unas excelentes condiciones. Y arriba Raúl Molina insinuó que generó peligro. Y bueno, está todo el equipo bien. Se está catapultando el trabajo de juveniles que está realizando Enzo García. Vamos a tratar de poner a Independiente lo más alto posible y vamos a tratar de hacer un papel digno en la copa. Tú lo decías recién, más allá de ser un triunfo histórico, es un triunfo importante, mirando lo que fue el arranque con derrota. Claro, nosotros perdimos con Valdense, un rival duro, que nosotros sabíamos que hace 10 años que está el mismo director técnico, que hace 10 años que juega junto. Sabíamos que es un equipo duro, pero ahora sabemos que la serie está bastante pareja porque Artías le ganó a Valdense. Quiere decir que Artías es un equipo fuerte, que está bien armado. Sabemos que está bien dirigido por la rata arma, que trabaja bien. Y bueno, nosotros tenemos nuestras armas, tenemos un equipo rápido, veloz, que intenta jugar cuando las circunstancias así se dan. Y bueno, trataremos de buscar el partido, de meterle ritmo, de meterle dinámica, para tratar de vulnerar la última zona defensiva de Artías. Sí, un poco se siente amarga, veníamos a buscar el triunfo, ya que habíamos perdido el primer partido. Sabíamos que iba a ser difícil, más o menos conocíamos Independiente, que intenta siempre jugar, y tiene jugadores muy desequilibrantes, y bueno, intentamos y no se pudo dar. Creo que en el primer tiempo fue parejo, yo estuve en situaciones de gol, nosotros las tuvimos, no las aprovechamos. Y ya en el segundo tiempo entramos más allá con mentalidad de dejar el resto, de meter más. Y fue eso que un poco lo echamos un poco más al arco de ello. Pero como ya te digo, no tuvimos la contundencia de concretar. Nosotros vamos a trabajar de la misma manera. Ahora me enteré que Artías le ganó a Valdense, entonces, quiera o no, ya no se disparan, quedamos todo ahí. Y bueno, seguir mejorando. Todo esto es fútbol, hay un ganador y un perdedor, pero nosotros vamos a intentar mejorar y seguir adelante. ¿La terna? Bien, bien. Normal, digo, yo no me fijo mucho en el tema de la terna.